Baja respuesta de comercios para realizar la Feria del Regreso a Clases ha provocado que este evento no se lleve a cabo en Cozumel. Sobre esto habló el encargado del módulo de la Profeco, Darwin Pech Martínez. Sí, mira, desafortunadamente no tuvimos una buena respuesta de muchos comercios que invitamos nosotros para sumarse y participar en esta Feria de Regreso a Clases. Todo en beneficio de la comunidad, sobre todo de los padres de familia, que sabemos que cuando inicia el curso es algo complicado porque implica una inversión. Nosotros visitamos 14 establecimientos, de los cuales 4 nos dijeron que sí, pero es muy complicado realmente realizar una Feria con 4 participantes y no nos permite ofrecer una gama diferente de servicios, como estábamos acostumbrados. De alguna manera, lo que los comerciantes o alguno de ellos a mí me comentó cuando hicimos la habitación era que es difícil la situación, sobre todo destinar a una persona que va a generar un sueldo y el bonto de las ganancias es poco. Independientemente de eso, yo creo que la situación que se vive en el municipio en cuanto a la venta de útiles escolares, podemos apreciar que los tiendas de autoservicio se estuvieron comercializando o empezaron a comercializar estos productos desde hace mucho tiempo, ya un mes o un mes y medio. Entonces, eso permitió de alguna manera que muchos de los padres de familia adquirieran esos útiles escolares aprovechando esas ofertas. A diferencia de años anteriores, creo que existen más establecimientos y eso permite que la gente pueda comparar precios y pueda adquirir estos productos. Esperamos que en este inicio de clases se incremente la visita a las papelerías, de los negocios que, digo, lo último que les hace falta adquirir a los papás. Haremos nuestros recorridos comunes de ver que cumplan con tener precios a la vista y de alguna manera vigilar que no se afecten los derechos del consumidor. Dijo que solamente hubo cuatro interesados de 14 vacantes, pese a que el año pasado cambió la modalidad de este evento. Mira, hemos optado por hacerla de diferentes modalidades. El año pasado fue una situación tipo Buen Fin, donde no había necesidad de mover ningún mobiliario, sino en el mismo establecimiento. Pues se ofrecían estos descuentos y con un distintivo de que el negocio participaba en esta feria de regreso a 15. Obviamente este año se quiso hacer de una manera diferente en un lugar determinado, pero bueno, no hubo una buena respuesta y eso motiva a que no se lleve a cabo. Señaló también que en otras cadenas comerciales también se dan ofertas en útiles escolares, además de que muchos comerciantes sienten que esto ya no es redituable. Bueno, se les va a avisar de que por la misma situación no es posible llevar a cabo esta feria de regreso a clases. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado. ¡Gracias!